Más de 70 años de tradición que este 2015 cambia en Sagunto y no es lo único. La decisión del nuevo alcalde de Compromís también ha visto como la asistencia de la suelta de patos de este año se reducía prácticamente la mitad. Una buena oportunidad para pensar en un modelo de fiestas de acorde con el siglo XXI. Y estos nuevos tiempos también se han visto hoy en Madrid, Misa en honor a la Virgen de la Paloma. Ajude la Presidenta de la Comunidad pero no lo hace su alcaldesa. Manuela Carmena justifica su ausencia a que se ha cogido unos días de descanso. Yo me he quedado todo el mes de agosto trabajando porque es que llevo en el cargo apenas un mes y medio. La alcaldesa de Madrid sigue el ejemplo de la nueva regidora de Barcelona que ya anunció nada más coger el bastón de mando que su ayuntamiento se sale de la misa por las fiestas de la Merced. Hay que separar la práctica religiosa que pertenece al ámbito privado de las prácticas institucionales. La laicidad de su gobierno es también el argumento que esgrimió el alcalde de Santiago para no acudir a un acto de más de 300 años. La ofrenda floral por el Día de Galicia se quedó por primera vez en la historia sin su alcalde. Otro hito este a cargo del nuevo alcalde de Pamplona, Joseba Asirón de Bildu. Tradicional chupinazo por las fiestas de San Fermín en el que este año se ha colado la icurriña junto a las banderas de Pamplona, Navarra, España y Europa. Las únicas que permite la ley foral de símbolos de Navarra.